Era uno de los favoritos por la prensa para convertirse en el pontífice tras la renuncia de Benedicto XVI. Otros tantos creen que de los ocho cardenales elegidos por Francisco para llevar a cabo las reformas en la iglesia, este es el que más se le parece. Incluso lo llaman su clon estadounidense. Así es el arzobispo de Boston, el cardenal Sean Patrick O'Malley. Pese a no tener experiencia en la administración vaticana, el capuchino de origen irlandés conoce muy bien la situación actual de América Latina, pues ha viajado por buena parte de la región, además de que su diócesis, como la mayoría de las de su país, están repletas de católicos latinos. Por ello, es considerado un enlace entre la comunidad latina y norteamericana. Es un firme defensor de que los inmigrantes accedan a una reforma migratoria integral, por lo que es común verlo en las manifestaciones expresando su apoyo a esta comunidad. Asimismo, su férrea defensa por la vida y la familia lo han llevado a enfrentamientos mediáticos con la administración de Barack Obama. Es conocido por su tolerancia cero en contra de los curas pederastas. De hecho, en 2003 sustituyó al cardenal Bernard Lowe en Boston y poco a poco sanó las heridas de las víctimas de pederastia al indemnizarlas y denunciar a los encubridores. Fue creado cardenal por el Papa Emérito en 2006 y actualmente es miembro de la Congregación para el Clero y de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Para Junfluyo.com, Daniela Jerez.